¿Estás calenturiento, Braster? ¿Por qué? Sí, me veo o no todavía Te estoy viendo ya Mira cómo estoy ¿Qué vas a tirar los dados? A ver si hay suerte Está jugando a la boca Un save Perfecto, un puente Por cierto, Braster, antes de empezar me has dado un puñetazo Y se me han caído las gafas por aquí y no sé dónde se me han caído Vale, tengo media vida, ¿vale? Están aquí No sé, me has tirado las gafas antes ¿Cómo se señala? A la B Cállate, Fargan Cállate y bésame Vale No tenemos coche, Fargan No tenemos coche, tío No tenemos coche, no tenemos nada Y es que ayer nos encarcelaron, Braster Como delincuentes Como unos delincuentes, Braster, parecíamos ayer Y nosotros no somos nada de eso, ¿eh? Nada para nada, tío Oye, por cierto A mí me robaron hasta la comida Te lo digo, ¿eh? Eh, a ver O sea, creo que fue el policía corrupto, ¿eh? Creo que el policía corrupto me robó la comida La comida y todo, chaval Me han dejado un poco de agua Entonces, lo que vamos a hacer, Braster, es robar Comprar la comida Y me vas a acompañar a comprarme mi cerdo Que se fue en moto No sé si te acuerdas que ayer mi cerdo se escapó en moto Sí, y también vamos a ir a por marihuana, ¿vale? Sí, tengo bolsas de María, ¿eh? Tengo cuatro bolsas de María, ¿eh? Para vender Ya, las que te pasé yo antes de que la policía... Sí, por cierto, no me las quito el policía Me ha quitado las armas y la comida Pero las bolsas de María me las ha dejado Eh... A ver cómo... Cómo lo hacemos Porque... Porque va a ser difícil ¿El qué? Coño, porque no podemos parar ningún coche No, no podemos parar... Sí, sí, podemos parar Claro que podemos parar Lo que pasa es que tendremos... Tenemos que sacar a los coches Y matar a la persona que está dentro No podemos ¿Cómo que no podemos? Tú... Inténtalo Mira Ya ves que podemos Espérate Voy a parar... Vaya Voy a parar este coche Intenta, inténtalo Bueno, a ver a cómo lo voy a intentar No es que lo intente, Braster Es que lo voy a conseguir Mira, atento Se coge Se hace así Mira Sí Y no puede No contaba yo con eso, eh, Braster Y no puede Ya te lo he dicho yo Que no puede ¿Y cómo robamos un coche? Pues no se puede Pero si robamos... Pero si ayer robamos coches ¡Ah, mira aquel tío! Con un Lamborghini Lo te podías haber parado, tío No puedo robarte A ver, siguen Siguen sin ti ¿Dónde estás? Aquí Vale, pues escuche Entonces, ven ¿Y coches de estos de la prisión podemos coger? No Vamos a mirar, vamos a mirar Tenemos que pillar el taxista Vale, pues no hay taxistas ahora mismo Somos nosotros No tendrán ninguna pistolita Ni nada de eso, ¿no? No, no tengo pistola, tío Nos la quitaron en la esa Tenemos que ir a comisaría a pedirla Porque yo tengo licencia de pistola O sea, yo licencia de pistola tengo Entonces, lo que no nos van a dar Son la escopeta Y el otro arma que era ilegal Llevarla Se puede hacer una cosa Se puede hacer entre dos ¿Vale? ¿Entre dos qué? Robar un coche ¿Cómo? Mira De esta manera Están cerrados, tío Están todos los coches cerrados Gracias Mierda ¿Cómo se puede hacer entre dos? ¿Cómo podemos robar un coche? También podemos llamar Podemos llamar a Ángel, el gitano De los Tinaja Y que nos recoja Hombre, lo has dicho bien Hombre, no lo voy a llamar botijo otra vez Tú, ya me he confundido Botijo, tú Le estoy pegando puñetazos a los NPCs ¿Sabes? Para que si alguno se rebota Y quiere pelea ¿Sabes? Pues que se baje del coche Ah, eso está bien Mira, mira, este, este, este Vale, bien, bien, bien Vale, mátalo, mátalo Vale, ya tengo el coche Fargan Buenísima, buenísima Buenísima Además, tenemos, tenemos hasta Hasta el equipaje de este señor Hostia, cómo ha pasado ese Además, este se iba de vacaciones a Melilla, creo Se iba de vacaciones a Melilla, chaval Escucha, eh, escucha Espera, 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 espera Antes de nada Antes de ir a ningún sitio Vamos a, 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 por esto A por, a comprar, vale Te marco Vale, supongo que estará por aquí Vamos aquí Te marco en el mapa Te he puesto GPS Vas mal Vas mal, vas muy mal además ¿Vale? Que no, hombre Ahora, ahora sí Ya estás, eh Puedes ir campo a través, eh Braster, puedes ir campo a través Además, este coche me lo permite, tío Este coche puede con eso y con más Ya está echando humo, imagínate Está echando humo ya Bueno, espérate que lleguemos con esto, eh Menuda tartana, tú A ver, lo bueno, lo bueno es que estamos cerca ¿Vale? Para los que no lo sepan Es que yo tenía un cerdo Pero... Un ciclista, tú Dos Tres Tres ciclistas, tú Vamos a coger la bici A ver Píllate la bici Que voy a por el otro ciclista Buah, chaval Además, así hago Hago músculos, eh Hago piernas Sí, sí Joder, que corre el ciclista Más que el coche, tú Escucha, no es que la bici sea uno de los mejores vehículos, eh Para ir... Para ir por aquí, eh No, ¿verdad? No, menos mal que estamos cerca del lugar Pero mira que culito se me marca, eh Con los pantalones estos que me puse Se me marca un culito que es la envidia de la gente He atropellado al ciclista por si está vivo Braster para arrebatarle Bueno Escucha, tengo la mitad de vida, eh Sí, pues... Ahora pasamos a ver un MS o algo Vale, eh... Yo voy a comprar comida, ¿vale? Que me han robado toda la comida Sí Ah, y tenemos que vender la marihuana Y tenemos que hablar con... Tenemos que hablar con Ángel Para ver cómo podemos limpiar el dinero Eh... Yo sé dónde se limpia el dinero Sí Lo descubrí el otro día ¿Dónde se limpia? En el puti ¿Ah, sí? Sí Pero tienes que conocer a alguien para que te lo limpie, ¿no? Eh... Yo creo que no Yo... Vamos Yo entré al puti Y en una de las salas privadas estaba Además te lo ponía Limpiar dinero negro ¿Sabes lo que te digo? Ostras, pues hay que ir a limpiarlo A ver, yo no tengo Yo tengo 18.000 de dinero negro, eh ¿18.000? ¿No te lo quito la policía o qué? Que no Que no me quito el dinero Me quitaron las armas Si me dejaron la marihuana y todo El tío que cacheaba Sí, el tío que cacheaba sería recluta Sería nuevo ¿Sabes? Sería nuevo Vale ¿No te acuerdas que Ángel se escapó de uno también Que era recluta Que no le puso el cinturón Sí, 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 sí Es verdad, es verdad Pues el recluta ese Se conoce Que me registraría También te digo que me lo metí en el culo Es como la mayoría de las cosas Me metí la marihuana El dinero negro Y la navaja en el culo Escucha, ¿y este coche, tío? ¿Y este coche? ¿Cómo has podido cogerle? ¿Están cerrados? Vale, voy a comprarme el cerdo Ah, pero aquí no es Vente que te llevo A ver, ¿se puede coger la caravana esta? No, tío ¿Cómo está abierto este coche? No sé Es que parece tuneado No tengo ni idea Vamos donde el cerdo No tengo ni idea, tú No tengo ni idea, chaval Pero este coche está como tuneado, chaval Sí, sí ¿No será de alguien y se lo acabamos de robar? No creo Espero que no A ver si va a estar alguien en el banco Sacando dinero No, no Porque del banco vengo yo Y tampoco estaba Vale, vale Pues nada No sé, no Para Voy a comprar a mi cerdo, tío Vale Voy a comprar el cerdo Además tengo croquetas Y todo lo que le había comprado de comida No entiendo Joder, tío Pues lo tienes todo, cabrón A mí A mí me lo quitaron todo, eh Cerdo Ya está Le he comprado Un cochón Un cochón Claro Voy a ver si le tengo Un cochinón Ahí viene Aquí está Ahí está Ahí está Pues ahora Tenemos que ir a la comisaría A pedir nuestras armas Porque nosotros Tío Me da a mí De que este coche Lo hemos robado, eh ¿Tú crees? Espera La llanta y todo Vale, vamos a la ciudad Quien mate a Ángel Será recompensado Está en comisaría ¿Hala? ¿Qué? Hay que defenderle Braster Que Ángel es nuestro Nuestro amigo el gitano Pero claro Hay que defenderle Vamos, vamos Vamos a la comisaría Márcame el sitio Eh, te lo marco Hay que ir a toda leche, eh Que está en comisaría Tú, no podemos dejar Que le maten a Ángel No, 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 no Y además Teníamos que ir a comisaría Por nuestras armas Ostras No serás tú el mejor conductor Jamás visto Vale, chicos Nos acaba de salir una alerta Han puesto una recompensa Por nuestro amigo El gitano Tinaja Ángel No podemos dejar Que la gente vaya A matarlo La recompensa ¿Veis? Va a ir todo el mundo A por él El que mate a Poker Le doy 500k Tú El que mate a Poker Le doy Pero bueno Tú, 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 tú Tú, tú 500k Fargan Vamos, vamos Por eso podemos sobrevivir Aquí en la ciudad Mucho tiempo Creo que Creo que Creo que Creo que Poker Es el El policía Canoso Que nos detuvo ¿Hala? Oye, Braster Lo de conducir ¿Cómo se te da? ¿Quieres que conduzca yo? Estoy en ello Mira, hemos atajado un montón Pringao Vale, vamos Estamos llegando ¿Qué dicen por el chat? No lo sé Vale, atraviesa, atraviesa, Braster Atraviesa, atraviesa ¿A cuánto estamos? Estamos a un montón de distancia ¿Puedo comer en el coche? Porque me falta comida Sí, sí, sí Come, come Si no te importa Me voy a comer una hamburguesita ¿Te parece? Me puedes comer también Los huevos Ah, no, si es pan Pero bueno, son hamburguesas Mira, mira, mira Como, como, Braster ¿Cómo me estoy poniendo tú? Es una Bikin XL Una Bikin XL Además, como nosotros Trabajamos en el McDonald's Nos salen gratis Es verdad No, en el McDonald's no En el World of the King Vale Braster, a lo mejor Cuando llegues a la comisaría Le han matado Le han cortado las piernas Los brazos Y la cabeza Braster Pues puede ser Pero mira, no es mi problema Chicos, yo estoy viendo el directo Y va perfecto Recargar la página Recargar la página, chicos Si os va con lag, recargar Me están llamando Me están llamando Un desconocido A ver Espérate un momento Voy a ver quién es ¿Vale? Vale, vamos a la comisaría Dame un segundito Dame un segundo Braster, ¿puedes comprobarme Que el directo se vea? Que el directo se vea Recargar la página Recargar la página, chicos Voy a mirar, ¿vale? Una cosa Eh, Fargan Me acaba de llamar Minguito Dice que su primo No puede morir Dice que va a matar A gente Vale, vale, vale Escucha Braster Mírame si el directo va bien Por favor A ver Cojones ¿Cómo no vais bien En el puto directo Si siempre van bien? Pues dice Está todo el mundo Que Te estarán trolleando Como siempre A ver Un momento, ¿eh? Vale A ver Voy a mirar Que va bien Joder Fargan Dice No, Braster No Pero ¿Cómo no va a ir bien? Pero si lo estoy viendo yo De puta madre Vale Voy a hacer una cosa Dice Ahora sí Ya va bien Ya va bien No sé qué Te están trolleando Mucha gente De estar trolleando Porque yo Yo lo he visto bien Vale, vale, vale Ven a mirar Eh Fargan Dime Aquí está El policía Canoso Vale Vale Vamos a entrar Y vamos a recuperar Las armas Hola Buenos días Buenos días Agente Oye Que Buenos días Recuperar Nuestras armas Eh ¿Por qué Ustedes quieren recuperar Sus armas? ¿Qué ¿Qué le ha pasado? Es que lo que pasó Es que ayer Se nos lió un poco Comprando en el chino Y Mi hermano Que es tonto Eh Robó una caja de chicles Y bueno No vean la que se lió Vino Es verdad Es verdad Fue un amigo nuestro Fue un amigo nuestro Que es igual de tonto Que mi hermano Y robó una caja de chicles Y vino la policía Bueno Se lió Se lió muchísimo Y nada Nos han quitado nuestras armas Pero nosotros tenemos permiso De armas De armas De armas En general Y yo tenía una pistola Y otra Mira, mira Mira como va El tío A buscarla Saca un documento Hacen bien el rol Hacen bien el rol Tío Que firmen En el papel Por favor Vale Vamos a firmar Ahora mismo Lo archivo Y voy a por El arma Oye Y hemos visto Que quieren hacer daño A nuestro amigo Ángel El gitano Uno de la familia De los Tinaja Eso nosotros No lo podemos permitir Nos gustaría Tener un permiso No nos gustaría No nos gustaría Tener que liarnos Aquí a A bofetadas Sería posible Caballeros Tener un Un permiso Para poder defender A nuestro colega A ver ¿Usted ha firmado? Sí, sí Ahora mismo Estupendo Toma usted ¿Ha firmado? ¿Pensaba que tú no sabías escribir? No me había enterado Que habías ido al colegio No es como tu mamá Tiene el pelo verde ahora Ostras ¿Y eso? Se la ha tintado En un momento Ahí tiene usted Compañero Me han dado Me han dado otro arma Que no es mía Fargan Pues no te quejes ¿No te quejes? Porque es un revolver pesado Además Es mejor Aquí tiene usted Hombre Muchas gracias Señor agente ¿Sería posible Tener un permiso Para poder defender A nuestro colega Que vienen matones A sueldo por él? Sí, le explico Si ve usted Que esos matones Van armados Usted tiene el derecho De usar las armas Que tienen ¿Vale? En defensa propia Vale agente También le digo una cosa Hay un compañero suyo Que Es corrupto ¿Vale? Que ayer me dijo Un montón de cosas feas Y me dijo Que iba a ir a por mi familia Cuando me metiera En la cárcel Si le encuentro Es el Fargan Solo quiero decirte Que si le encuentro Le voy a matar Hombre, no Si no Usted se le va a matar Con que usted me diga El nombre Es que mi hermano es tonto Ya hablaremos Ya hablaremos Ya hablaremos Pero mi venganza Será terrible Si usted se pone A amenazar Le quito las armas No, no, no Si yo lo estoy amenazando Esto no es ninguna amenaza Ah, vale, vale Es un aviso No pararé hasta encontrar A ese policía Se me ha escuchado dentro No, no Mierda No, no se se ha escuchado ¿Qué habrá dicho tú? Vale, el linguito No pararé hasta encontrar A ese policía He gritado Braster, Braster Tenemos que buscar A Ángel Que le van a matar Sube, súbete ya Súbete ya Que está el policía Oye, ¿y mi cerdo? ¿Y mi cerdo? Pues aquí, subido Es verdad que Te quieres subir Está aquí El policía Como nos mira, ¿eh? Mira como nos mira, ¿eh? ¡Rata! Menos mal que no me ha escuchado Braster Se lo he dicho además Cuando estábamos lejos Para que no haya problema Así soy yo Un valiente, tío Braster Vamos a reunirnos Con la gente En el parking de aquí Que seguro que está por aquí Ángel Sí, voy Voy a ello Mira Ostras, ¿y esto? Mira, están aquí ¿Qué pedazo de coche Te ha traído? ¿Qué pasa, chavales? Buenas tardes, señores Ay, pues nada Estamos Ay, pues nada Vamos aquí Perdone Agente Agente de Bueno, agente médico Dígame, caballero Eh, mire lo que me ha pasado Es que Eh Sí, ya la tenemos Mi hermano Que es tontito Me ha dado un puñetazo sin querer Y me ha quitado la mitad de la vida Y las gafas A ver, ya se me creche un vistazo Ay, minguito Venga, se por aquí Que aquí la gente va muy loca Y la atropella Por lo que me faltaba ya, la verdad Porque ya estoy en las últimas A ver, ¿dónde has ido? Ay, ten cuidado con mi coche, eh No lo aplaste Que te veo las intenciones Me ha dado un puñetazo en la cara No sé si usted puede ver ¡Hostia! ¡Hostia, la moto! A ver Se me ha quedado achinado los ojos Si usted se fija Ay La que le ha liado la moto Uy, le ha dado un buen puñetazo Me ha dado con los nudillos Ya, ya, he sido mala leche Ay Hoy tenía un regalo para vosotros Bueno, para uno de vosotros ¿Qué pasa, gitano? Para mí, para mí Ay, ¿qué pasa? A ver, te voy a dar una tirita, ¿vale? Y écheme un poco de melcromina primero Por si acaso Para que no se infecte Y luego ya la tirita Ay, tú, ve Blast No te preocupes ¿De qué quieres la tirita? ¿De la Hello Kitty? ¿De Doraemon? ¿De Doraemon? ¿De Doraemon? Póngame las dos Póngame las dos Que así, pues, mola más ¿De Hello Kitty y Doraemon? Sí, me pongo una en un lado Y otra en otro Y ya está Vale, a ver, la voy a coger aquí Me la han robado Bueno Bueno, el Minguito A ver Bueno, tú ¡Minguito! Cuidado, que hay una moto detrás A ver el maletín Fargan, da un momento Que voy con... Con Ángel Y vengo ahora Vale Por aquí va una Ahí, ahí Póngamela ahí Ahí es donde quería yo Que me la pusiera Eso es Pues muchas gracias, eh Me siento mucho mejor Espérate, que te falta la de Hello Kitty Ah, vale, vale Si bajo otra vez Me siento mucho mejor Ahí Y si te duele mucho la cabeza Tómate Sí, un par de buprofenos Yo creo que me vendrían bien también No dejar para hacer tan mal Ya está Ya estaría usted Caballero Que cualquier cosa Pues llame a la MS O vaya al hospital Me ha dejado usted como el nuevo Muchas gracias Gracias usted Fargan, ve pa'l puti Tenga cuidado Que hay gente muy mala Por esta ciudad Fargan Sí, bueno Me lo va a decir Voy, voy Lo dice, me lo cuenta Bueno Que está aquí Minguito Está aquí Minguito pidiendo dinero Minguito ¿Estás pidiendo dinero, Minguito? No, estoy vendiendo cupones de lotería ¿Y cómo van las ventas? Pues muy mala Cochima, guapo ¿Te gusta el cochima? Oye Está aquí Minguito Que es un amigo mío Que está vendiendo cupones No querrás tú un cupón ¿Cuánto cuesta cada cupón? Cuesta cada cupón 100 Pero tengo una oferta Que son muy bien Comprame Dame Dame 100 Dame 100 Dame 100 cupones ¿100 cupones? ¿100 cupones? Espérate que yo he estado preparado para esto Tú estás venido muy arriba, eh Bueno Minguito Que te van a cerrar el chiquito hoy Que vas a cerrar el chiquito hoy Que vas a cerrar el chiquito hoy Tengo 90 Si te vale, tengo 90 Amigo, ven, amigo Hola señores Ey, amigo ¿Qué tal? ¿Ruso? Bien, por aquí Oye, mira Me caes tan bien Que voy a dar un abrazo, tío No, no Sin madico nada, eh Sin madico nada Fuera Eh No me insultes, por favor No te estoy insultando Estoy diciendo que yo ¿Qué estaba pidiendo dinero? Soy muy macho No me voy a dejar ponerle Minguito, Minguito Dale los cupones Que hemos hecho el día Minguito Hemos hecho el día Bueno, lo has hecho tú Pero tú sabes Echa cuenta de lo que son De dinero Bueno, dime cuánto es Antes de dármelo Pues mira Si son Tengo el pack Que son 10 O 500 Pues echa cuenta tú Yo no llego 10 por 500 500 por 100, ¿no? ¿Qué? 500 por 1000 La pecera, tú 100.000 Venga, hombre Que Ah, 100.000 Hostia A lo mejor es demasiado ¿Qué tal con el Minguito? Pero bueno Si con los cupones Con los cupones que has comprado Te va a tocar seguro Además Nuestros cupones tocan siempre Siempre, siempre Siempre, siempre Siempre Bueno, mira Yo le compro todos los cupones que tienes ¿Cuántos tienes? Yo le compro todos Tengo 90 90 por 10 500 1.000 dólares 45 cada uno Te compramos Venga, vale ¿Cuánto sería? Pero primero el dinero Que yo no me fío Estamos vendiendo cupones Brast Eh Pero si tu amigo Joder Si tu amigo me conecte El taxi Yo es que no me aclaro Dígame usted Por 45 cupones ¿Cuánto le pago? A ver 45 45 Yo me fío 45 A 100 cada cupón Pues echar cuenta De verdad Es que parecemos nuevos Es que yo las mates No las aprobaba Venga Dame 4500 Y te doy 45 Oye Tú me llevas en taxi ¿No? Puede ser Puede ser Lo que pasa es que Ahora no trabajo de taxista Ahora trabajo en el McDonald Tome ahí Ahora dime los cupones Por cierto No vayáis No vayáis Porque están Las hamburguesas Uff Las hago yo Oye Si tú te acuerdas de mí Podemos hacer un Trabajito Oye tú ¿Me vas a comprar los cupones O viene a hablar de Oye Yo te he dado Yo te he dado el dinero Yo quiero mis cupones Ah vale Ya tengo los cupones Muchas gracias Fargan ¿Dónde está? Alejate En el parking Vale Venga ¿Cuánto es? ¿Cuánto te ha pagado mi amigo? Me ha pagado 5500 Me ha pagado 5500 Creo que eso no es así Sí, sí Me ha pagado 5500 me ha pagado Oye A mí no me times Que eran 4000 Que no Que no Tú pregúntale Pregúntale Amigo ¿Cuánto le has pagado? 4500 A que me ha dado 5500 ¿De qué vas? Si te he dado 4500 Relájense A ver Relájémonos 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 No vayas de timador Señor Por favor Me está llamando Relájémonos Que soy tonto Yo le he visto Le he visto dos billetes Y usted le ha entregado 5500 No vayas de timador Permíteme decirle que es usted un poco bizco Permíteme que insista Dime que tengo unos puños de acero Oye pues Yo tengo plomo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Vaya mierda Con mi primo Nada que nos quieren estafar Que nos quieren estafar Que se han llevado Le han robado los cupones Le han robado los cupones A Minguito No, no, no No, no No, no No hemos robado nada Yo he pagado Yo he pagado Le ha robado Este, este El de la gafa El de la gafa Le ha robado los cupones A Minguito No, no, no Yo no he robado Me ha robado Me ha robado 45 cupones Cuidadito, eh Cuidadito con Minguito Pero yo no No he robado nada Señor Están mintiendo estos sujetos Yo te pago Yo te pago ¿Cuánto es? 100.000 Por el total es por 45 Me deben los tuyos Y los tuyos Será un total de 15 a mi Por favor Venga conmigo ¿Y yo? Sí, sí, sí Venga conmigo Ay, ¿qué quieres pagar yo? Que a Minguito No le hagas el lío Por 45 Te doy Yo he pagado Mis 4.500 Y les doy Eso es mentira Tengo los cupones Tengo los cupones Ay, Minguito Ay, Minguito Será tonto Retrasado Pero no No es mentiroso Yo tampoco soy mentiroso Señor Ay Yo soy leal Ay, todos los pa***os Como tú Son mentirosos Viste demostrado Si quiere Lo arreglamos a Plomo Me llamo ¿Quién ha dicho eso? Este, 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 este A ver si tiene cojones ¿A Plomo? No, no, no Pero usted no sabe Quien somos nosotros, ¿no? Aquí en la ciudad Se utiliza Plomo Aquí veo 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 un duro Plomo Se utilizan puños Tengo unos puños Como Esas son acero para los barcos Mis puños Y mi pecho Tengo un pecho lobo Que si me quito la camisa Te ahogas La gente dice que el Plomo Ganó los puños Escucha Te meto un puñetazo Que te hundo bajo el mapa Fíjate Vas a tener que Te van a tener que resucitar De un puñetazo Que te meto Voy a abrir los cupones A ver qué tal De un puñetazo De un puñetazo Se te buguea el juego Te mete un puñetazo Y se te buguea el juego ¿Qué te pasa a ti, eh? ¿Qué? Pero que escucha Es que te mata a ti Y muere él también De la onda 80 euros Si te mete un puño Mueres tú Y toda tu familia Oye tú, negrito Tiene un chicle en el pie Tiene un chicle en el pie Venga No me hagas quitarme la camiseta, ¿vale? Tú, dale el dinero ya, tío Dale el dinero Ay, si quiere promo Pues enseñale Enseñale la pistola, hombre Que va a haber plomo Que se va a llevar Mira, hermano Mira qué pistola que tengo Ustedes nos han estafado Ay, mira, mira Pelo azul Mira, mira, mira Mírenlo Fargan, fargan Ven conmigo Ay, mira, mira Mira qué arma han dado Más guapa ¿Qué te han dado? Hola, qué chula, ¿no? Eh, el gitana Cuidado, cuidado Escóndela, braster Escóndela, escóndela Escóndela, escóndela La pistola Si se saca Si se saca Es pa' usarla, braster Si se saca Es pa' usarla Sí Pero la saco Pa' usarla contigo, mamón Está arreglado ¿Te ríes? ¿Te ríes? No, yo no me río de nada Sí, sí, está arreglado de mí Vale, vale Me había parecido Me había parecido Que te estaba riendo Te he visto desde lejos Y pensaba que te estaba riendo Está arreglado de ti No te rías de minguito, eh De primer aviso Yo no me estoy riendo Yo no me estoy riendo de nadie ¿Quiere más dinero? Sí, sí Se ha río de mí Me ha dicho gafota Hijo de puta Tú, tú Fargan Fargan, ¿quieres que donemos sangre? Sí Aunque yo me mareo, eh, braster Con la sangre Dice que el MS informa Que el autobús De las donaciones de sangre Estará en 10 minutos Mira la pasma La pasma La pasma Que mira usted Policía Que mira usted, eh Tú, tú, tú Yo, yo me voy Yo me voy Váyase de aquí Váyase de aquí ¿Yo? No, de la policía Nos está acostando Nos quiere violar Ah, vale, vale, vale A ver, un momentito, un momentito Que se vaya Nos tiene manía Ese es el corrupto, seguro Que se vaya, no Que viene, que viene Corre, corre Que viene Que se ha bajado, que se ha bajado Que viene, que viene Que viene, que viene Que viene Braster, braster Que viene, que viene la poli, eh Yo estoy cocinando, eh A mí que no me echa la culpa ¿Quién quiere una hamburguesita? Me las he traído calentitas Del burger Yo quiero una hamburguesa ¿La quieres con queso? ¿Con lechuga? ¿Y tomate? Con queso Con queso Con queso ¿Sabes que el queso? ¿Te la pone tieso? Sí, sí, sí Pues toma, para ti Doble de queso Que se te ve hambriento Venga, gracias Oye, tú, negro Que el policía Te está buscando ¿Qué dices? Sí, sí Le he dicho que era un violador Y que nos está acosando Eh Perdona, pero Yo no he sido Ha sido mi El tonto este De gafas Señor agente Tú lo sabes ¿Usted no será corrupto? No, que ayer no Es que me suena Me suena su voz Y ayer tuve un problema Con uno de De sus compañeros Yo soy el que usted Le ha dado un aviso En comisaría Ah, vale, vale, vale Usted podrá vivir otro día Vale A ver si ¿Qué dice, Marga? Le he dicho Le he dicho al policía Que podrá vivir otro día Porque no es el Corrupto Vale Tú me escuchas, ¿no? ¿Qué dices, tío? Pero cómo me lanzaron Oye, el número El negrito este, tío Está pegando unos saltos De la virgen, ¿eh? Minguito, ¿qué te pasa? Minguito, estás triste Este es el negro Que me está molestando Pero que yo no he hecho nada Que ha sido todo No le llames negro Llámale No le llames negro Que eso es racista, Minguito Ah Llámale a un periculo Persona de color oscura Señor, que a Dios Le ha castigado Ay, tampoco le he dicho a eso No, no Se lía aquí Aquí se lía Pero que yo no he molestado a nadie Señor, que a Dios La ha castigado Fargan, Fargan Que estos van a hacer un duelo ¿Quién, quién? Estos dos, hombre, ¿no? El de los afos Ay, payo Que va con un lag de la hostia Ay, no pasa nada No pasa nada Estoy hablando con el señor Es que me ha dicho Que necesita un dios ¿Sabes? Un dios Entonces tengo que hablar con él ¿Me entiendes? Vale Vamos a dejar los que hablen Ay Necesito hablar Sí, sí, sí Que voy a hablar con el dios Ay Me hablas con el dios Me hablas con el dios Minguito ¿Quieres que te enseñe lo que me he comprado? Adiós, chicos Te voy a enseñar lo que me he comprado Mira Eh Que te vaya De aquí Ya Creo que está mi cerdo aquí A ver Que se ha caído Mira, mira Que se ha caído Báster, Báster Hay un coche de policía aquí Hay un coche de policía aquí Que no Que está sin usar, ¿eh? No, 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 no No se puede coger No se puede coger Ya, ya Pero digo Mira Mira Mira, Minguito Métele Escúchame Móntate Dile a tu cerdo Que se monte contigo Una pregunta Una pregunta Tengo a mi cerdo aquí Mira Podéis Un momento Puto negro de mierda Como no te vayas de aquí Te metes una Samantha Paro Que te crece el pelo Pero Pero quería aclarar Que yo no he hecho nada Que ha sido todo el hombre ese Te doy cinco preguntas Usted Usted ha estafado a Minguito Yo no Usted va a terminar siendo comida ¿Sabe lo que come mi cerdo? ¿Sabe lo que come mi cerdo? Caballero ¿Sabe lo que come mi cerdo? Personas como usted Personas come Desde los pies a la cabeza Eh Fargan Fargan El autobús El autobús El autobús El autobús De donación de sangre Chicos Chicos Todos a donar Vamos 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 A donar A donar A donar A donar A donar A donar Mira lo que te ha pasado Mira lo que te ha pasado Te lo he dicho Mira que postura te has quedado Es un malísimo Para la espalda Esa postura Me vas a pegar un puñetazo a mi Si te estoy pisando la cabeza Que me vas a pegar un puñetazo Valiente Y no te levantes Y no quiero ver ni que te levantes Vaya, vaya No quería problemas ¿Dónde está el autobús de la sangre? A ver lo que nos dice Pídeme perdón Y paro Agente 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 Ese hombre de color de ahí Me ha robado Y nos está pegando Y nos está pegando Ha pegado a Minguito Ha pegado a Minguito Que tiene problemas del corazón Y problemas de mente Y le ha pegado Este señor de aquí A ver señor Usted me ha visto en el suelo ¿Verdad? Tirado Reventado Por su culpa Que no le engañe a gente Que es un mentiroso Minguito ¿Dónde está para donar sangre? Tengo miedo Fagar Minguito ¿Dónde se donaba la sangre? Ahí dentro ¿Ves que eres ciego? ¿Qué pasa? No, es que me ha pegado Me ha pegado mi hermano Y me ha quitado las gafas Que eran de multiópticas Eran de multiópticas Y ya pues no veo bien Eh, Fargan ¿Dónde estás? Vente para acá Voy, voy, voy Ahí viene, ahí viene ¿Pero qué haces? Yo qué sé Porque no puedo pasar Este es el autobús De donar sangre ¿Qué tal señor? Adona sangre Aparque, aparque Qué buenas personas somos ¿Eh, Braster? Donando sangre Para los necesitados Ah, eh Minguito, Minguito Por favor, por favor Por favor Dejen pasar el autobús Que es muy grande Que es muy grande Que es muy grande el autobús Perdón, perdón Y le cuesta maniobrar al hombre Se lo curran, eh Se lo curran No se pongan nervioso Ahora vamos a pedir Unos anas Vamos a pedir Unas donaciones de sangre Para los huelpanitos Pero mi hermano Mi hermano tiene gonorrea No, no, no Y este acaba de fumar petardo Este no se Ni se le ocurra ¿Con la gonorrea A Spolla A Spolla A Spolla Tengo yo larga Pero bueno Vamos a ver, caballeros No se puede donar con gonorrea No se preocupe usted Si no puede donar No pasa nada No, no Si era broma Si no la tenemos ¿Cómo voy a tener ya gonorrea? ¿Tú te crees que mi hermano Va a ser de buena familia? Si mi hermano es de buena familia Pero con esta cara tan sensual Si se le ve Si se le ve de buena familia Se le ve atractivo Y apasionado Y todo Gracias, caballero Pues ahora donamos No se preocupe Que nosotros Ayudamos Ante todo Ayuda A los más necesitados Y si la gente necesita Nuestra sangre Nos gusta Y además justo ahora Justo ahora Me he tomado un actimel Para las LK6 munitas Tenerlas al 100% Y vamos Mi sangre es Oro Oro puro Ahora mismo Una pregunta Si yo soy tonto ¿Puedo donar sangre? Si, claro Vale, vale La tontería La tontería no se pega En algunos casos Pues nada Vamos a dar un paseo ¿Y cómo ¿Cómo va esto? ¿Nos regaláis un bocadillito O algo A donar sangre? Claro, claro Después Un bocadillo de chopper Vuestro refresco Y vuestro bocadillo ¿Vale? Vamos a preparar el autobús Y cuando se puedan donar Pues ya avisamos Perfecto Vamos, compi Fraster Creo que mi cerdo Se ha ido en moto otra vez No sé dónde está Tu cerdo Tu cerdo lo tengo yo Hola, gente No, no Que mi cerdo Lo he sacado Pero que se ha ido ¿Pero cómo que se ha ido? Yo creo que se ha ido Llámalo y dale de vuelta a casa No, dale una orden Ordenar a tu mascota Que se vaya a su caseta Eso, ¿eh? ¿Ya se ha ido? Pues supongo Que me dice Que dile a tu mascota Que suba al vehículo Fraster Le he perdido al cerdo otra vez Le he perdido al cerdo otra vez Fraster No sé dónde está Le he perdido Oye, Fargan Yo creo que hoy Deberíamos comprarnos Un coche de putero, tío ¿Y cuál es el coche de putero? No sé Podríamos ir Ya está Perdón, repite Oye, no te escueles Que iba yo primero O una moto Y una moto, tío Para escapar rápidamente De lo de la marihuana Vale, de acuerdo Y poder ocultarla En En Un matojo, Fargan Este también quiere donar sangre Caballero Caballero, eh Os he traído a mi mascota No sé si puede donar sangre Ella también ¡Eh! ¡El policía corrupto! ¿Saben que no lo sabemos? Con unas mierdas como puño Sí que le puede donar Hombre Nos volvemos a ver las caras, caballero Eh... ¿Disculpe? Sí Hágase el tonto Creo que me está confundiendo Con algún compañero, eh Acabo de entrar de servicio Yo no olvido una cara A ver... Es que es mi hermano tonto Yo creo que da confundido Hermano, que está confundido Sí, sí Sí puede ser, sí Este no es el de ayer Este no es el de ayer El de ayer tenía la porra en la derecha Y este tiene la porra en la izquierda Y yo la tengo entre las piernas Braster Creo que ha tenido algún problema Con algún compañero mío Con usted, con usted Con usted O por lo menos tenía su cara Tenía su misma cara Bueno, es que somos todos Bastante parecidos, eh Somos todos bastante parecidos Claro Es que tengo una búsqueda Tengo un archienemigo Que es un compañero suyo Que es corrupto Y algún día le encontraré Y no veremos las caras Bueno, de todas formas Si es corrupto Cuando se entere el oficial Tranquilo que quedará expulsado De cuerpo Si es corrupto O sea, no se preocupe Eso si llega vivo al cuerpo Bueno, bueno, bueno Tenga cuidado también Que la policía está vigilando Y si usted ha atacado Mira, está viendo el minguito Miembro de la policía Normalmente lo que van a hacer Es tenerlo Y a mí al minguito Fargan Ay, ¿qué ha pasado aquí? Me dijo que iba a ir a por mi familia Y como no la desentierre La verdad es que me queda poca El único que le queda soy yo Y ni él Como un pariente lejano Ay, encima Encima sale que ha sido tonto Dice que este Que su hermano es tonto Era este, ¿no, Fargan? ¿Cómo va el tema de la donación? Es su cara Es igual que la cara Del poli corrupto Yo creo que es ese A su rato Y se monta en el autobús Y le sacamos sangre Vale, pues Te doy mis datos ahora mismo Vale Pues necesito Nombre y apellidos De usted Lo iba a hacer de otra forma Me llamo Nosferatu el vampiro Sé que es un hombre de Pocococu Es que nuestros padres Eran un poco gilipollos Eran un poco friki Y le pusieron S Eran satánicos Nuestros padres Tranquilo Yo me llamo psicópata ¿Psicópata? No sé qué es peor, ¿eh? El nombre de mi compañero O el de usted, la verdad Vale ¿Cuántos años tiene usted? Tengo 33 años Aunque bueno Siendo Nosferatu Tengo 300 años Vale ¿Ha donado a usted alguna vez sangre? Yo estaba aquí donando Desde el principio de los tiempos No Yo la sangre me la bebo Llevas cuidado Que este en vez de donar La va a chupar ahí dentro La sangre, la sangre, ¿eh? Vale Pues pase Me ha asustado Se le ha caído la carpeta y todo Se ha emocionado Yo creo que nos va Yo creo que nos va a robar las bolsas Cuando terminemos Súbase, súbase Bueno, no me cierres la puerta a la nariz Por favor ¿Quién me ha pillado la nariz? Es que es el sistema automático de las puertas Bueno, mejor la nariz que otra cosa Además que va con la nariz por delante este hombre ¿Se puede subir, caballero? ¿Puede abrir? Pues si abre la puerta subo Si está cerrada no puedo A ver que soy Nosferatu Pero no puedo atravesar las cosas Se entra por aquí Se entra por aquí atrás, ¿no? El vehículo está abierto, caballero Lo que pasa es que las puertas automáticas se cierran Usted déle al músculo F A ver Vale, hermano Ya me he subido yo Bueno, bueno Vale, vale Estoy dentro Ahí estamos A ver, ¿con quién empiezo? ¿Con el vampiro o con el otro? Con el vampiro Con el vampiro El del pelo azul Empiece conmigo El del pelo azul ¿Cómo me puedo poner en primera persona para verle a usted? A la V Escucha, que tienen un canal de YouTube aquí dentro y todo, tío A ver, ¿dónde está el canal? En la pantalla, tío En la pantalla Es que hay un canal de YouTube y todo Pero yo en la pantalla veo las pulsaciones, desgraciado Pero qué ojos tienes, Fargan No, macho Ah, vale, vale Los tienes todo el día Dime, dime Tranquilo, hombre No hay prisa Ya lo consigo que usted pone en primera persona Sí, ya lo tengo en primera persona Le estoy viendo a usted la cara de muy cerca Demasiado cerca, para mi gusto No se asuste, ¿eh? No se asuste que es lo que me dan a mí No puedo recordar Le veo medio dormío con los ojos Le veo con la mirada perdida ¿Usted está seguro de que me va a encontrar bien la vena? Sí, sí, no se preocupe ¿Sabes cuál es la mejor vena? La mejor vena es La vena kinesia La de los champús Espera, ¿cómo se estira? ¿Cómo se estira el brazo? ¿Qué músculo tengo que mover para estirarle el brazo a usted? El brazo Vale, usted es el listo Como acabo de coger yo el bote Pues así Que le dé barra Barra M Y le da el brazo Vale ¿Y este cerdo que está aquí? Va a dar una sangre Lo vamos a hacer a la parrilla luego Eh, mi cerdo es que me sigue a todos lados No sé El cerdo es que va a dar una sangre Vamos a hacer morcilla luego Vamos a hacer morcilla, dice Si usted quiere morcilla Me lo dice Coja pan Que la morcilla ya la llevo La morcilla de arroz Que rica Con cebolla Mira la policía corrupto Como se pasea delante de mi para 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 tirarme el brazo Ya le he estirado el brazo Oye, usted está bien de verdad Es que le veo sonoliento A ver si no le habrá dado un viento o algo Estira el brazo y no otra cosa Si Mirad eh, braster Que está Se le cierra los ojos Que este no ha dormido Usted duerme las horas necesarias Para poder ejercer su oficio Tiene que dormir mínimo 7 horas, eh Que pesado que eres hermano ¿Quieres darle ya el puto brazo? ¡Que me ha dado el brazo! ¿Cuántos brazos quieres que le dé? No se ponga nervioso usted, eh Es que veo sangre y me desmayo Veo sangre y me pongo muy nervioso A ver Ve que le van a poner una Mira para otro lado, mira para otro lado Voy a mirar para otro lado Voy a mirar para otro lado Voy a leer mientras Mira aquí Tiene la cara, que es muy guapo Voy a leer mientras aquí el suero, el suero Si, leelo, leelo Si nos tira el brazo Le pinchamos en otro sitio No pensemos más, por favor A ver, es que voy Vale, con cuidado, por favor Ahí va Ya está dentro ¿Has visto? ¡Ah! Tú sigues leyendo el suero Que todavía te queda medio párrafo de ese Madre mía, madre mía Queda poco ¿Qué pone? ¿Qué pone ahí en el suero? Me está doliendo, eh Me está doliendo, eh Me está doliendo No, hombre, no Desde aquí fuera Se escucha cosas raras Dice Ya está dentro ¿Has visto? No te has enterado Ya está dentro Eso no es mucho de sacar sangre, eh Ostras, como me duele, eh Se pone nervioso Se pone nervioso No estaría haciendo guardia Ya está Ya está Ya está Sacamos más cosas que aparte de sangre Pero póngame el algodón Vale, muy bien Sí, pero el sujeto ¿Esperma? Y como me he portado bien No me he dado una piruleta ni nada Por portarme bien Que sí, hombre, sí Le doy a su refresco y su bocadillo Quede su pobre aquí sentado Porque puede ser que se maree, ¿vale? Si tienes que la ha vomitado o algo Avíseme Lo noto, lo noto ya, eh Noto ya que me estoy mareando Sí, pues ahí tiene un cubo en el suero Pues si vomito Noto que me viene Ahí tiene un cubo en el suero No te reporto el autobús, eh Que luego lo frego yo ¡Braster! Que el policía corrupto Tiene un millizo Que estoy viendo doble Por la inyección Que me habéis puesto Que me habéis puesto Me habéis sacosado No me habéis envenenado Que veo a dos policías Con la misma cara A ver, pero es normal La verdad, caballero Igual que a mi compañero Lo veré igual que yo Braster, Braster, Braster Que creo que me han puesto algo, tío Que estoy viendo a dos policías Que son primos Claro Pero tu compañero lleva gorra Ahora ya no sé cuál es el corrupto Braster, ya no sé cuál es el corrupto, tío Bueno Tienen obligación a llevar la gorra Yo como soy el jefe de MS Pues si no la llevo tampoco no pasa nada ¿Pero usted no era taxista antes? Yo no, yo he sido jefe de MS Toda mi vida Y lo sigo siendo Es que nosotros éramos taxistas antes ¿Ah, sí? Nació con la jeringuilla Ya en la mano Mi padre era MS Y me Me saqué yo en mi estudio Me metí y miran de cavao Siendo jefe Hombre, se lo merece De una larga familia, ¿no? De una larga familia de médicos Aquel de allí le pincharemos en el dedo Sí A ver, Moreno, ¿qué último o qué? Como lo ha dicho tú, Moreno, me lo han dicho Eh, señor, ¿prefiere que le pinchemos en ese dedo? A ver si... Oye, ¿tu primo se ha dormido, pero azul? ¿Mi primo? No, no, estoy aquí Está ahí, está ahí, vale, ahí está Es que es tonto, es tonto y a veces se le va, se le va la cabeza Le da, le da un hito de eso Mira el miguito Esto no se hace Que tiene la carita en la muñeca Dedo Eso de negro Me toca a mi ya, ¿no? ¿No te miran por hacer eso con el dedo? Le toca a mi hermano Yo me noto mucho mejor, la verdad Le extiendo el brazo y... Vale Venga, a ver Es la primera vez que lo hago, caballero Y me estoy un poquito nervioso No se preocu... Lea el suero tú también, a ver A ver qué dice Venga, que voy, ¿eh? Te pincho Venga, dale, dale Ya está Ya está dentro de la mitad entera Eh, no exageres, que no sé qué tal Que no, que no pagaba para asustarlo No me asusta ser sí, hermano, de verdad Si le sobra algo de sangre, me la da que me la bebo, ¿eh? Si no es ferato el vampiro Hombre, no Tú no miras y a vos Llevo años, llevo años sometiendo a la humanidad Aquí están haciendo cosas guarras con tu cerdo, ¿eh? Oye, dejad a mi cerdo, ¿eh? Vale, pues ya está Caballero, tome el algodón Aquí hay uno de tirarte haciendo cosas guarras Con el cerdo Unos cinco minutillos, ¿vale? Vale Deja puesto el algodón Si me puede dar un trozo de pan y agua Para que no nos mareemos Pues estaría bien Sí, hombre Tu bocadillo y tu... O... O bueno O una escopeta Que ayer nos la quitaron Podemos irnos ya del autobús, ¿no? No, hombre, caballero Yo no llevo de eso Ah, vale, vale Ahora cuando bajéis del autobús Pasáis por mí Y yo os doy agua y un bocadillo Efectivamente Hermano, vámonos para afuera Bajaros ya cuando queráis Venga, muchas gracias Compañero ¿Usted es el del bocadillo? Ah, no, ese Ese ¿Qué dice? ¿De qué lo quiere? ¿Chope? Mortadela, mortadela Mortadela, mortadela ¿Y a tú? Mortadela con aceitunas Mortadela con... Ah, mortadela con aceitunas Pues solo me queda mortadela con oncilla ¿Mortadela con oncilla? Tenemos también... Tenemos también... Está aquí, está aquí Como hermano Toma Pedidle daños y perjuicios Ahí tiene el agua, ¿vale? Ahora espérate que te doy dos bocadillos, ¿eh? Un bocadillito de mortadela, sí La verdad me encuentro un poco mareado ¿Quieres dos? Dos, dos, dos Si, tiene dos, sí Que mira qué cuerpo Este cuerpo no se alimenta solo Hombre, por supuesto Sí, me parece que el otro día te viene Esto se lo voy a enseñar ¡Mi hermano, mi hermano! Aleja, aleja ¿Qué pasa ahí? ¡Ay, mi hermano! ¡Qué electrocutado, hermano! Aguanta, aguanta, ¿eh? Está duro, ¿eh? Está duro ¿Cómo se nota que se coge la misma familia? Mira, mira cómo aguantan los calambrazos Mi hermano es un máquina ¡Ay, que quiere pelear! ¡Agente, agente! ¡Ven, ven, ven! ¡HERMANO! ¡Agente, den otro calambrazo de esos! ¡Den otro calambrazo de esos! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Ya está, ya está ¡Uy, uy, uy! Ahí está, ha noqueado Bueno, Braster, ¿cómo te han puesto a calambrazos? Tiene que venir el gitano para noquearlo Te han puesto a calambrazos, Braster, hijo ¡Mierda, tío! Ahora se ha aguantado, ¿eh? Braster, has aguantado, ¿eh? Ahora se ha muerto como un valiente Braster A ver si puedo entrar ya, tío Ahí tiene Agente Su cara me suena un montón Que parecidos sois, ¿eh? Los dos, la verdad Es que somos hermanos gemelos Pues uno de vosotros Es corrupto Y yo lo sé Y no pararé hasta encontrarle ¿Queréis un bocadillo de mortadela? Que he conseguido que me dieran dos Que no me abre el puto Steam, Fargan Pues entra, Braster Ya, ya Genial, de puta madre Pero que no me abre el puto Steam Pues abre, pues ábrelo, Braster Que no me abre Que me dice que no ha sido posible establecer la conexión con los servidores O no sé qué A lo mejor se ha caído Steam No se habrá caído Steam, tío Es que tengo un problema con mi hermano que... Que me habla del del más allá Porque como yo soy nosferatu Mira, que no me deja Espíritu Si un día A lo mejor un día Hago una ouija Si hago un día una ouija Os invito Ahora A mí esas cosas no me gustan Es muy peligroso eso Nada, nada Eso no pasa nada Confiar en mí Y tener cuidado por las noches Que viene la Yuwoki Hermano Hermano Te estoy buscando por la ciudad ¿Dónde estás, hermano? Hola, hola Se me ha bubeado toda la ciudad, tú Ya sé por qué te ha graseado ¿Por qué? Seguramente al entrar y salir del coche ese ¿Qué coche? Así me caigo Al entrar y salir de la esta ¿Te acuerdas que te dije Que cuando hice el carnet de conducir Se me tardaba en cargar toda la ciudad? Sí Vale, pues me ha pasado lo mismo Cuando he entrado Y he salido de la De la De la zona esta de De que nos pinchen Buah Estoy en el cola El 9 de 11, tú Minguito Dime Hay un problema Y es que creo que me han puesto algo En la inyección Porque veo Todo el mapa Como que no hay mapa ¿Sabes? Tú me suelo aquí, Minguito Tú me suelo aquí, Minguito Aquí a casa Te duerme un poquito Y luego Otra vez te despiertas Échate un 5 minutos Una siestecita, ¿no? Una siestecita pequeñita Me han matado a mi hermano, Minguito ¿Quién? Hijo de puta ¿Quién? La han electrocutado La policía Se ha vuelto malo De repente Se ha perdido la consciencia Y ha empezado a pegarme Pero tú no es el de la cabeza La grande De mono Sí Supongo que como Ha recordado Cuando yo le pegaba A él de pequeño Pues Le ha venido toda la mente Esos recuerdos Y Y al desmayar Se le han venido otra vez Y cuidado Que me quedo afónico Uy Mira esa Ay, payo Mira esa paya Uy Uy Dime, verás Madre mía Mientras que no entro Me silencio Y voy a hacer una cosa ¿Vale? Estoy en la cola Ay, paya Hola Hola, guapa Nunca te había visto Por aquí Por la ciudad Mira, te está hablándome Mi hijo, paya Es que Yo soy casi nueva Yo también soy nuevo Qué alta eres, eh Sí, verdad Casi dos metros, eh Dos metros de puro cuerpo Ay Arsín tiene ese culo tan duro No me digas esas cosas Míralo Míralo Ay, mírala Duro no, hombre Ay, está blandito entonces A ver, déjame probar Usted va al gimnasio, eh ¿Yo? ¿No nos hemos visto en el gimnasio? Yo vi todos los días Es que yo no lo encuentro Ay, madre mía Oye, pero bueno Mira, mira, mira Eh, eh, eh ¡Adiós! Madre mía la que le ha dado Que conmigo Conmigo no se juega, eh Bueno, bueno, bueno Habéis visto el puñetazo Que la ha metido Que la ha tirado Yo te respeto, eh Mira Mira, mira Mira cómo estoy Del gimnasio ¿Has visto esos músculos? Ay, Dios mío Hombre Muchos no tienes, eh También te lo digo Tengo los justos Tengo los justos ¿Cuántos quieres que tenga? Mira, tengo yo más ¿Has visto? Wow Soy fitness Eso es porque Pero no me esperaba Tener tanta fuerza La verdad Le han metido un puñetazo a mi amigo Que la han mandado a Creo que está donde El aeropuerto de Tregor Sí, sí, yo lo conozco Si me tunearon el coche Oye, ¿qué le pasa? A ese señor de ahí Se está chocando ¿Qué señor? A ese de ahí De rojo Bueno, bueno Braster, Braster Voy a tener que reiniciar, eh Señor Ahí, ahí Se me ha jugado todo el mapa, Braster Vale Creo que voy a tener que reiniciar Chicos Voy a tener que Dormirme un ratito Y volver a entrar ¿Vale? Espero Poder conocerte Mucho mejor Ay, bueno Yo estaré Pintando mi coche Soy pintora Ah, ¿eres pintora? Sí, bueno Soy muchas cosas A mí A mí se me da súper bien Dibujar también ¿Ah, sí? ¿Con qué? ¡Ay, se está Minguito! Con la brocha Señor, disculpe No pensaba tener tanta fuerza, eh De verdad Ay, joder Me ha llevado hasta allí Minguito Minguito, Ángel Voy a tener que dormirme un ratito Y volver a despertarme ¿Vale? Es que no hagas eso Ay, vale ¿Vale? Porque es que veo todo raro Creo que ha sido de la inyección que me han puesto ¿Vale? Ay, pues yo también veo Yo también veo todo raro De la hostia que me ha dado No veas el puñetazo que te has llevado, eh Vale, pues ahora weibo Vale, señores De pelo azul, adiós Adiós, guapa Me apetece ir a por marihuana Ya que sabemos el proceso Y cómo se hacen las bolsitas y todo ¿Sabes? Eh, sí, deberíamos Vale, está entrando la peña, eh, Braster Pues creo que ha sido error de... De steam, eh Lo que ha pasado Lo que va con lags Y que a mí también es el directo, tío Pero es por mixer, ¿sabes? O sea, sí, sí Pero que es por mixer Porque yo estoy... O sea, a mí me va perfecto O sea, estoy viendo Cómo está retransmitiendo el... El vídeo Y va... Va de lujo, tío A lo mejor va a tener Un poquito de lag o algo No, no, que es mixer Es mixer Quiero decir que Yo estoy retransmitiendo Y va súper bien ¿Sabes? En mi pantalla Pero el mixer no sé por qué va con lags, tío Pasa hoy nada más Pasa hoy nada más Porque los otros días ha ido perfecto ¿Sabes? Se ha ido el autogut del MH, eh Chicos, no puedo hacer nada con el lag Reiniciar Reiniciar Es que no puedo hacer nada O sea, es que... Va mixer así O sea, no sé A ver, voy a entrar yo tú ¿Yo dónde va? ¿Dónde va tan rápido? ¿Qué tal, Ángel? Ay, pues nada Me duele la mandíbula Pero nada más ¿Te duele la mandíbula De la que te ha metido la chica esa? Oye, ¿y quién es esa chica? ¿Esa nueva? Ay, sí, sí, sí Es lindísima, madre mía Muy alta, eh Dice que está con minguí Dice minguíto que es su novia Muarta, pero el culo que tiene Cuando le das cachetá a Pallo Madre mía ¿Ya le has dado unas cachetáas? Ay, no la has visto Cuando le he pegado en el culo Y me he ido corriendo Casi cuando me ha pegado Dice Milagro YouTube ha funcionado bien Creo que voy a llorar Compadre, ha avisado hace dos Ay, que casi veo las estrellas Bueno, las he visto Las he visto Increíble A lo mejor la invito a cenar Ay, pues bueno A ver si le va a gustar a tu hermano también Vale, Fargan Pues yo estoy dentro Si le gusta a mi hermano Si le gusta a mi hermano Le mato Ay, lo matas ¿Por qué? Pobrecito Todos tenemos derecho al amor Aunque sea con una palla Fargan Mi hermano no tiene derecho Dime, Braster No tiene derecho ¿Pero ser tonto como mi hermano? Bueno, en realidad Sí que tienen derecho La verdad Yo creo que deberíamos Emparejar a tu hermano Con mi hermano Y luego tú y yo Quedarnos con la chica Ay, sí Ay, sí Le metemos por delante Y por detrás Cuidado que saque mi hermano Que saque mi hermano No digas nada No digas nada Ey, hermano ¿Qué pasa? ¿Ves como es tontito? Que no se entera Que le hablas Y no te contesta Que te he oído, idiota Ah, vale, vale Ay, también puede ser Que esté sordo Voy a aparcar el coche dentro Ay, sí Parcar el coche dentro También, hombre ¡Eh! ¡Qué! ¡Va a ir! ¡Eh! Este no sabe conducir ¿O qué? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Está bien! Cuidado ¿Cómo que conducir? ¿Tú no sabes que Desde el carril exterior No te pueden meter Pa' dentro Si ni ten... Ni nada, payo No La culpa de ti es tú, pringado Tú Tú te me callas Pa' yo matar a Lenas No, te callas tú Que al final te doy una hostia Que ya me la liaste Bueno, 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 bueno Eh, eh, eh Amiguito, amiguito Amiguito no, eh Allá paz, eh Allá paz Toma Toma, pues te lo has llevado tú Por, por, listo Toma, y mi hermano también ¡Minguito, Minguito! Toma, Minguito, también tú Otra pa' ti Minguito A ver, a ver Calmaos, calmaos Calmaos que me pongo a hacer el helicóptero Y no queda ni uno en pie, eh Somos muchos No, no Somos gitanos y... Y la policía al lado, ¿sabes? Y yo soy tonto Ten cuidado A ver, vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Porque, mira, Minguito Yo le he dado una a Minguito He dado otra a ti He dado una a mi hermano Y si nos ponemos aquí todos a repartir Vamos a caer todos muertos Aquí ha pillado hasta el tato Porque no atinamos No atinamos bien a golpear Entonces De uno en uno O si no, cada uno Nos vamos a nuestra casa ¿Dónde están mis gafas, desgraciados? Aquí ¿Las tienes puestas? ¿Las tienes puestas? ¿Por qué las acabo de recoger del suelo? No, no las veo No las veo He perdido mis gafas Ahora no veo ni un pijo Minguito, ¿estás bien? No Mi gafa de Gucci He perdido Mi gafa de Gucci Yo creo que son del chino Es que nos hemos calentado Nos hemos calentado todos un poquito Y nos hemos liado a hostias Pero bueno, que ya está todo solucionado Ahora Págame la casa Ah, si yo no he sido, Minguito Yo no te he dado Ha sido mi hermano Que se ha puesto a dar A repartir ino a Tina Pero como que tu hermano Pero si a mí el Minguito ¿Quién ha pedido un leñazo? ¿Alguien de aquí ha solicitado asistencia médica? Pero si tú vas ¿Tú dónde vas con su frena Asistencia médica? No, porque Porque me tengo que poner un uniforme Pero como me ha pillado por aquí Pues ya me ha pedido Yo no me fío de ti, eh Si no te pones el uniforme Yo no me fío A saber A saber si lo que no quieres es Mirarnos el culo Quiero... 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 De verdad Pero tú No sé si esto es tú o has sido eh Yo pensaba que éramos amigos Han sido eh Si has venido tú a darme a mí No, pero es que yo a veces Se me va Se me va Y no con todo Chicos, os voy a contar un secreto Minguito, hermano La policía es lava, la policía es lava Vámonos Amigos, os voy a decir un secreto Os voy a decir un secreto Me he enamorado Cuéntame el secreto He conocido una chica nueva He conocido una chica nueva Y me he enamorado Y reparte hostias como vale Porque le ha dado Le ha dado una hostia A tu hermano Minguito Que le ha mandado al otro mapa Al de... Al de... A ver si va a ser mi novia La ha mandado al del GTA IV Al del GTA IV Minguito le ha mandado una hostia A ver si va a ser mi novia Y va a mantener problemas tú y yo, eh Minguito, no era tu novia No era tu novia Porque le he dicho que si estaba soltera Y me ha dicho que sí ¿Ah, sí? Pazos putas Yo quiero verlo Eh, caballero Sí, sí, agente Todo correcto 10-4 10-4 A toda la malla ¿A toda la malla? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa, agentes? ¿Qué pasa? Todo a posculos aquí ¿Qué ha pasado? No, aquí no ha habido ninguna revuelta Aquí, como ve Se ha pillado todo el mundo Nah, aquí no ha habido nada En realidad, eh Esto está súper Súper tranquilos, agentes Estamos aquí, nada Charlando, lo típico Mira, este es el hombre De hecho que me ha pinchado antes Que me ha pinchado para sacarme sangre, eh No porque me haya pinchado Para inyectarme nada malo Este, este aquí Claro He sacado el pequeño moñac Para tu buro de naciones El de los tirantes Pero si buscáis Si buscáis Yo os puedo decir Dónde están los que han armado la revuelta, eh El de los tirantes Han sido gitano Lo de la toma por culo Sobra, ¿vale? Hola Que me he enterado, ¿vale? Ven, eh, policía Usted, agente Agente, puede venir conmigo Que le voy a indicar Donde estaban los de Los del altercado ¿Ves aquella farola de allí? Aquella farola de allí Debajo del puente Dos calles más Gira usted a la derecha Para la izquierda, perdón Gira usted para allá ¿Vale? Farola Dos fanegas Dos fanegas más para allá Gira usted a la derecha ¿Vale? Tira Tres kilómetros Tres kilómetros rectos Y en el segundo arao Hay un arao En el segundo arao Por ahí están Si nada más que hay playa En el mes no me pincha aquí En el dedo Para sacarme sangre En el dedo, ¿no? Que tengo poco pelo Pero no soy tonto Sí, sí No, no, es verdad Es verdad Yo los he visto Y sé por ahí, agente No, pero vamos a ver Tú que tienes vista Telescópica O que? Para que veas A través de las paredes No, no Yo solo Le he visto Por donde se iban, eh Agente Con todos mis respetos Yo he visto Por donde se iban Y eso Eso es verdad Que se han ido pa' allá Se han ido pa' allá Bueno, pues ahora Intentaremos buscarlo Que ¿Recordáis la vestimenta? Sí Eh Uno iba De blanco Entero Y llevaba un collar De oro Con diamantes incrustados Probablemente robados ¿Y tiene tatuaje? Eh Tenía un tatuaje De I love Mom ¿Otra vez? De Te quiero mamá Porque yo quiero que me ponga sangre Y Y unos zapatos rojos No, no, no Eh 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 Minguito 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 Pero ¿Pero por qué? ¿Qué ha hecho? Agente Agente ¿Qué ha hecho Minguito? Que es tonto No me lo desgracien más Me da igual que sea tonto Que aprenda Suéltame 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 Minguito A ver Ustedes dos Ustedes dos Ayuda Ayúdame Sácame de aquí Pero agente ¿Qué ha pasado? ¿Qué le ha dicho? ¿Qué le ha dicho Minguito? Agente ¿Qué ha pasado? Si no sabe lo que dice Que no sabe lo que dice Agente Me da igual Que me da igual Es aquí provocando la policía ¿Qué se cree que viene? Que no provoca Que me tienes que pinchar ahí En el dedo La policía La MS Vámonos a montarlo Que lo llevan para comisaría Minguito Si es que es tonto Agente Que le han sacado sangre Que le han sacado la poca sangre Que le quedaba en el cerebro Agente 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 Que se han llevado Minguito Tío Que asco de vida Agente 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 Escucha No me pegue No me pegue Es que me queda poquísima vida He pegado Es un NPC Pero es la rabia De que se hayan llevado Minguito No me pegue 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 No me pegue